estamos con débora cerruti que es integrante del colectivo la tinta la cooperativa la tinta y el de colectivo manifiesto la cooperativa la tinta es integrada por trabajadores de prensa trabajadores trabajadoras todos todas las letras de prensa si efectivamente que acaban de sacar ideas menores pensar con los pies en la tierra se llama el libro verdad y esto efectivamente que este es el principio es el segundo libro de la cooperativa pero además que cuenta bueno el libro nace a partir de todo un proceso que viene de un poquito más de largo bueno por ahí como para arrancar no como la tinta somos como bien decías vos una cooperativa de trabajo que tenemos tres años ya haciendo comunicación y donde confluimos gente de diversas diversos caminos muchos venimos de experiencias organizativas previas de otras cooperativas de otras organizaciones hay también compañeras que se sumaron en el caminar de la tinta y somos realizadores audiovisuales periodistas comunicadoras un gran conglomerado de gente que empezamos a pensar el año pasado la formación política entre medios y entre gente que hace comunicación en sus organizaciones entonces a partir de ahí hicimos un proceso de una cátedra una cátedra que seamos cátedra libre ideas menores pensar con los pies en la tierra y que allí confluyeron diferentes experiencias y formación y empezamos a a realizar bueno a preguntarnos sobre cómo comunicamos lo que queremos comunicar no entonces decidimos que había que formarnos en feminismo profundizar nuestra formación en feminismo en extractivismo y en colonialismo a partir de todo está ese conjunto de cosas que es una pequeña pava de temas bueno después de todo ese proceso decidimos sacar este que es un material de educación popular y que busca sistematizar la experiencia de la cátedra y estos pensares en las luchas básicamente o sea que participaron de la calle en principio otros trabajadores de prensa así es y a partir de ésta está este encuentro en el marco de una cátedra pensaron en un tema que nos aqueja y que nos preocupa a los trabajadores de prensa que es el trabajo en red sí sí es bueno como bien decís vos confluimos ahí alrededor de 30 medios de distintas partes del país muchos de la provincia de córdoba otros de distintas provincias de catamarca de tucumán participó gente también de neuquén hubo como bien variadito en total fueron cinco provincias y a partir de allí como decís vos una de las preocupaciones fundamentales fue bueno cómo potenciamos el tejido de redes entre medios no porque muchas veces sucede que terminamos produciendo un montón de contenidos pero eso tiene visibilidad si se visibiliza de manera muy local ahí fue cuando bueno creemos que esta apuesta a la cátedra y a la formación entre medios también viene a intentar potenciar esas redes y potenciar el conocernos el cara a cara no el ver que estamos haciendo cosas similares el poder también problematizar qué cosas son las que muchas veces en los medios se nos presentan como una dificultad y buscar compartir experiencias de cómo afrontamos esas dificultades también de hecho a partir de la cátedra también se potenció muchísimo más las cuestiones colaborativas no bueno hacemos una nota la compartimos con otras y esas otras también la difunden en sus medios no sabiendo que los medios comunitarios alternativos libres cooperativos como llamemos tenemos nuestra propia agenda también tenemos una agenda que no es la de los grandes medios de comunicación pero también tocamos esos otros temas que tocan estos medios pero desde otra lectura entonces bueno el querer potenciar esa otra forma de comunicar eso que queremos comunicar no estas experiencias de las que vos me hablabas están reflejadas en el libro nos contás alguna de esas experiencias que vamos a encontrar acá en ideas menores si el año pasado fuimos a conocer junto a estos otros medios cuatro experiencias organizativas una de ellas fue la de malvinas agroecológicas que es una experiencia agroecología en un pueblo que es malvinas que es donde se da la lucha bueno la lucha bastante conocida a nivel latinoamericano y mundial podríamos decir contra monsanto la multinacional que pretendía instalar una planta de procesado de semillas ahí en ese pueblo que está cerquita de córdoba capital y bueno a partir de esa lucha mucha gente se quedó bueno ahora que no como hacer algo también que muestre que este otro mundo es posible por fuera de las grandes transnacionales o eso que nos vienen a convidar en ese sentido malvinas agroecológica surge después de la lucha y realizando diferentes actividades es un gran predio donde bueno hay una cisterna que provee de agua y producción de alimentos agroecológicos y también de bio insumos y eso fue una de las experiencias ya que respondiendo un poco la pregunta y para no irme tanto por las ramas no y supongo que aparte de este recorrido de las experiencias hay un aprendizaje en el sentido de cómo comunicamos las experiencias porque no hay solamente un estas experiencias responden a un modelo hegemónico de producción y hay un modelo hegemónico de comunicación que sea que aprendieron en esta cátedra que podamos encontrar en ideas menores sobre cómo comunicamos estas nuevas experiencias que hablen de otro mundo posible creo que una de las cosas que aprendimos trabajando de manera colectiva dentro del espacio de la cátedra puesto de que somos lo que escribimos no somos lo que hacemos somos el periodismo que hacemos entonces esta frase la traía colación de ario aranda que fue uno de los periodistas y docentes invitados en el último módulo en el último módulo de la cátedra del año pasado y tenía que ver con que bueno eso si escribimos mierda nos vamos a convertir el periodismo que hacemos va a ser mierda no entonces a partir de ahí y pensando y trayendo estas palabras a mí se me ocurría compartir que muchas veces el periodismo que hacemos no responde a las lógicas eso hegemónicas y tampoco queremos que responda a esas lógicas y creemos que nuestro modo de vincularnos también con las personas que entrevistamos con la forma de comunicación que hacemos sabiendo que estamos muchas veces pisando territorios en conflicto con con dolores con con muchas cargas históricas que se van acumulando en los cuerpos de las personas que entrevistamos creemos que una de las claves y que eso también nos lo enseñó el feminismo es el cuidado no el tener cuidado con las personas que entrevistamos y ser de construir una ética una ética que responda también a ese cuidado feminista que queremos que queremos hacer desde la tinta nos planteamos mucho estos debates de la tinta y compartiéndolo con algunos otros medios que el periodismo que hacemos no es un periodismo neutro es un periodismo cargado de nuestras subjetividades y de nuestra forma de mirar el mundo y que en ese sentido creemos que el pacto con las lectoras y con la gente que nos escucha y que nos ve tiene que ver con ser sinceras con eso escribimos desde un lugar que es este pensar en las luchas y en los territorios que habitamos de ahí también la idea de pensar con los pies en la tierra no 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 hacemos un periodismo que esté en los aires o que sea desde una oficina simplemente sino que estamos nada parados en un lugar con las comunidades en las marchas en todos esos lugares y que en esta retomando de nuevo la pregunta en el decir cuando pensamos lo que vamos a decir pensamos también el cómo lo vamos a decir con todos estos cuidados débora quienes hicieron ideas menores aparte de la tinta ideas menores bueno es esto surge desde el proyecto editorial hasta mancharse que es la editorial de la tinta también y lo hicimos junto a la fundación rosa luxemburgo que es una fundación que uno tiene sede aquí en buenos aires de hecho y con la que empezamos este caminito de articulación política desde el año pasado y hoy bueno en estos días va a estar disponible el libro no acá en buenos aires en la fundación cómo se puede conseguir en la sede de la fundación que está ahí en constitución cerquita de las facultades sociales va a estar disponible el libro es bueno es un material de educación gratuito que pueden acercarse en córdoba con ustedes lo encuentran en córdoba con nosotros en la página web se pueden contactar con la tinta que es web arroba la tinta puntocom puntuar y así también podemos brindarles la manera de conseguir porque tenemos algunos contactos de medios compañeros acá que también van a estar teniendo este libro bueno canal abierto réplica sistemáticamente contenidos de la tinta porque nos gustan mucho y ustedes sabemos que ustedes esperamos que esto continúe y que se amplíe la red muchísimas gracias de ahora gracias a ustedes por la invitación